Gracias por ver el video. Y ahí están cuidados, atendidos, engreídos, así que olvídense. Nosotros hemos quisimos visitarlos y llevarles unos detallitos de Navidad para que tengan una tarde muy bonita. Qué lindo, qué lindo, me encanta. Así que Chino, ¿estás ahí? Ahí está el Chinito. Ahí está, ahí está, ahí está. Hola chicos, muy buenas tardes. Exacto, me encuentro en la Casa Magia. Mis sobrinitos, todos ellos contentos. Chicos, a ver, como hemos ensayado. Hola María Pía. Hola María Pía. Hola Carlota. Hola Carlota. Hola familia, mande quien mande. Hola familia, mande quien mande. Ellos están contentos chicos porque saben que hoy día hay regalo. ¿Están contentos, Chino? Sí. Chicos, quien está más contentos es, o sea, el señor Cristian Ame, gerente. Hoy día hemos querido extender un cariño aquí a la familia Magia. Un detallito, regalito para los sobrinos ellos. Pía, te dejo con el señor Cristian, gerente. Yo voy a empezar con la repartición ya en los regalos porque, sí, bueno, ¿qué quiere su regalo o no? Bueno, Chino, comencemos por favor de una vez. Fíjate luego. Ahí está. Hola María Pía, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Gracias por recibirnos porque hemos llegado a unos regalos personalizados con sus nombrecitos. Y gracias por esta maravillosa labor que realizan. No, gracias a ustedes por ayudarnos, por darnos todo. Acá los niños van a estar felices recibiendo sus regalos. Y es correcto lo que dije, Magia es una casa que recibe a los chicos que están con diversos tratamientos de paso por Lima. ¿Es así? Es correcto. La Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer trabaja por todos los niños que no cuentan con los recursos para poder cubrir el tratamiento. En el albergue de Casa Magia está diseñado especialmente para los niños de provincia que tienen que venir a Lima para el tratamiento en el INEM. Perfecto. Nos queda clarísimo. Maravillosa labor, siempre atentos, siempre buscando ayuda y atendiéndolos con tanto amor, con tanto cariño. Así que nosotros no podíamos no estar presente en la Casa Magia. Estamos muy contentos de llevarles esos detallitos para robarles una sonrisa. Estos niños maravillosos que son unos guerreros de la vida y que la van a pasar muchos de ellos lejos de la familia, lejos de su casa, ¿no? De su tierra y que están aquí, bueno, pasándola por el tratamiento maravilloso. La idea de nuestro chinito de llevarle el regalo personalizado. Así que gracias por recibirnos una vez más. Gracias a la Casa Magia por esa maravillosa labor de tantos y tantos años atendiendo a tantos niños de todo el Perú. Les mandamos un beso muy grande y feliz Navidad para todos ustedes. Muchas gracias. Chao, Chino Bello. Gracias, gracias. De verdad que sí. Lindo, máximo. Lindo, máximo. Lindo, mínimo. Lindo, mínimo. Bien, ahora...